La pequeña esperanza que tenía una familia cesarensa por ver la recuperación de su ser querido se esfumó la noche de este lunes luego de que Roberto de Jesús Castillejo Rojano, de tan solo 13 años, falleciera a raíz de un disparo recibido la tarde del sábado mientras se encontraba en una vivienda del barrio La Esperanza de Valludupar. Y es que el menor, quien fuera remitido hasta la clínica Laura Daniela, permanecía bajo estado crítico luego de recibir el impacto de bala en su cabeza por parte de otro niño, quien accidentalmente accionó un arma de fuego que encontró dentro de la vivienda. Lamentablemente, la herida recibida afectó seriamente su salud, por lo que fue declarado con muerte cerebral y horas más tarde originándose el deceso, el cual acabó con la ilusión de toda una familia quien aguardaba verlo nuevamente sonreír y disfrutar la vida como es debido. El cuerpo del menor será sepultado a la mañana de este miércoles en su tierra natal el Corregimiento de la Loma en jurisdicción del Paso Cesar.